¡Súbidos! ¿Qué tal? Hermanos, no olviden que estamos sorteando 22 FIFA 22. Si ustedes se lo quieren ganar, tienen que darle clic al primer link que estará aquí abajo en la descripción. Este link los estaré llevando justo a la página que tenemos aquí. Ya dentro de esta página tendremos que darle clic también al primer link que nos aparece. Este nos va a redirigir a esta parte para poder descargar la aplicación de OneFootball. Ya dentro de la aplicación vamos a ver el primer nombre de la noticia que nos aparezca. En este caso es, el Barça habría tomado ya la decisión sobre Koeman. Copiaremos el título y regresaremos a la página anterior, justo aquí. Y en la primera sección escribiremos el título de esa noticia. Ya después tendremos que escribir cosas sencillitas, señores. ¿Con qué equipo te gusta jugar al FIFA y por qué? En este caso, ¿con el Manchester United? ¡Sí! ¿En qué plataforma jugarás? Nombre completo, email, tu número de WhatsApp para que te puedan contactar. Obviamente tu país de residencia, aceptar los términos y condiciones y le daremos al final en participo. Así de fácil ya estarás participando de un sorteo de 22 FIFA 22. Y chicos, en este video veremos cuál es la formación meta para FIFA 22, así como sus respectivas tácticas y obviamente las instrucciones para cada jugador. Venga, vamos a revisarlas. Nos metemos a tácticas personalizadas. En este caso yo las personalicé en la parte de ultra ofensiva. Primero que nada, las tácticas en cuanto a estilo defensivo, equilibrado. Ancho 45. ¿Por qué 45? Este FIFA es muy fácil que los delanteros se logren meter en medio de tus dos centrales, por lo cual el ancho del equipo tiene que ser menor al 50%. Entre un 45 y un 40, les recomiendo que experimenten ambos, van a poder encontrar el cual es perfecto para ustedes, con el cual ustedes se sientan más cómodos. Evidentemente no podemos cerrarlo a un 30 porque tenemos laterales y los rivales seguramente tendrán extremos, por lo cual tenemos que dejarlo entre un 40 y un 45, como lo acabo de decir. Profundidad. No podemos encerrarnos en nuestra área este FIFA, lo que significa que la táctica de profundidad es una táctica vital para este FIFA 22. Y esto se combina con la instrucción del Ibero que le colocaremos a nuestro portero. Entonces vamos a dejarle una profundidad entre un 65 y un 60%. Armado de juego. El armado de juego, créanme que puede ser muy rápido si lo colocamos en armado rápido, sin embargo este siempre nos deja expuestos a los contragolpes. Y armado lento, en verdad arman todo súper lento, por lo cual el equilibrado, créanme, es la mejor opción. Y esto combinado con creación de oportunidad en pases directos, va a hacer que nuestro equipo se mueva de manera exquisita. Para la ofensiva, con esta formación, vamos a necesitar sí o sí lo que son extremos, o bueno, MCOs que terminan fungiendo como extremos. Por lo cual el ancho del equipo va a ser fundamental. Un 65 será lo óptimo para que nuestros MCOs puedan funcionar desde la banda o también puedan recorrerse al centro como mediocampistas ofensivos. Jugadores en el área, vamos a colocarle 6 barritas. Tiros de esquina 3 y tiros libres simplemente 1. Las tácticas son de la formación 4-2-3-1. Esta, señores, es la formación más meta que nos vamos a encontrar a lo largo y ancho de todo FIFA 22. Pero lo bueno no viene ahí. Lo bueno son las instrucciones. Las instrucciones son lo que van a hacer que este equipo se vuelva una bestialidad. El portero tiene que ser libero. Como lo acabamos de ver en las tácticas, tenemos una profundidad de 65. Por lo cual en instrucciones el portero tendrá que tener la instrucción de libero sí o sí. Aquí la podemos colocar libero. Simplemente eso. Después, los laterales. Este FIFA, los laterales no necesitan ser los más rápidos del mundo. En este caso pueden ver que yo tengo a 30 Alexander Arnold y a Renan Lodi. A ambos les colocaremos el tipo de carrera de adelantarse. ¿Por qué hay que adelantarlos este FIFA? Esta instrucción junto con el carrera ofensiva equilibrado va a hacer que nuestros laterales suban por la banda solamente en caso de que se tenga la oportunidad. Y créanme que este FIFA, cuando hay rivales que se meten muy abajo, los laterales se necesitan sí o sí a la ofensiva. Repito, como este FIFA no se necesita tener laterales tan rápidos, créanme que va a ser súper útil que nuestros laterales puedan subir un poco para ayudarnos a la ofensiva. Mediocampistas. Aquí tenemos que invertir todo el dinero. Sobre todo en mediocampistas veloces. Porque aquí necesitaremos jugadores que sean lo más rápido posible. Ya que sobre ellos va a recaer recuperar absolutamente todos los balones. A ambos les colocaremos la instrucción de cubrir el centro. Los mejores para esta posición son de Paul, Valverde, Goretzka, Llorente, Zakaria. Así que, hermanos, créanme. Tenemos que invertir justo aquí. A los tres mediocampistas ofensivos les colocaremos la instrucción de quedarse al borde del área, ya que estos no necesitarán entrar al área a rematar. Para que nuestros mediocampistas por banda puedan funcionar como extremos, vamos a colocarles la instrucción de abrirse a las bandas. Esto le permitirá a nuestro mediocampista ofensivo tener más posibilidades. Esto le va a permitir a nuestro mediocampista ofensivo central tener más posibilidades a la hora de crear jugadas. Mientras que el delantero centro ya va a variar dependiendo lo que usted necesite. Si su delantero es rápido como Iñaki, la instrucción es ganar la espalda. Sin embargo, si el delantero es lento, por ejemplo, un Benzema, un Harry Kane, un Lewandowski, la instrucción es delantero centro. Mientras que si tenemos un delantero que es muy ágil y puede crear jugadas, tiene más de 80 en pase, podemos utilizar la formación de falso 9. Por ejemplo, aquí un Papu Gómez también funcionaría increíble con falso 9. Y esta, señores, es la formación más meta que existe en FIFA 22. Coméntenme aquí abajo qué tal les funcionó. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.